muy bien vamos a comenzar a ver este proyecto de usted este proyecto que tiene realmente un valor muy agregado en el lugar ya que el lugar aquí en las terrenas disfruta de una gran vista ese es el diamante que tiene ese terreno y en función a ese diamante pues vamos a hacer que todo el concepto abierto de cada uno de los espacios pues vaya orientado en torno a eso de manera que los espacios que tienen un nivel alto de contemplación esos espacios donde esas áreas donde mantenemos mucho tiempo como el área de piscina el área de gimnasio el área social pues estén directamente orientada a esa vista y así le podamos elevar la calidad de vida de la propuesta más no aún del costo eso por un lado también por otro lado entender que cada uno de los espacios hicieron en función a la orientación del sol de ese terreno ya se van a dar cuenta más para adelante en las imágenes del sitio en las imágenes del lugar en la fotografía como ese espacio ha sido diseñado en función también a la topografía donde el terreno no es plano y también no tiene cierto movimiento orgánico y en función a eso no estamos adaptando nosotros al terreno y no el terreno al diseño eso lo que busca es que el costo del movimiento de tierra pues baje porque cada vez que diseñamos o abarcamos o cubrimos un proyecto de esta dimensión el objetivo principal es que podamos lograr que esas villas sean del gusto de ustedes como dueño pero también del gusto del mercado y siendo un proyecto mixto o sea que eventualmente va a tener una inclinación comercial en varios veces del año y también va a tener una inclinación personal porque la vamos a uno o dos meses al año se sustenta en cuanto al precio si se fijan por ejemplo en la primer piso en la planta posterior donde se encuentra la piscina vamos a tener un área de gimnasio que va conectada directamente a un espejo de agua vamos a tener una habitación de visita ok con su baño independiente y también vamos a tener toda la tejeracería del área social la de chelón el barbeque gran parte de la piscina infinity y también el tema de el área social en el siguiente nivel entendiendo que el tejernos una inclinación vamos a tener todos espacios que son semi público ahí vamos a manejar lo que son la sala el comedor la cocina los primeros balcones quedan directamente a esa vista espectacular que va a tener la playa y también una de las habitaciones sino si seguimos al siguiente nivel vamos a tener todo el conjunto de todas las otras habitaciones vamos a tener tres habitaciones también vamos a tener un family room todas con su baño con walk entonces que es lo importante que en función a cómo se vaya adaptando el terreno nosotros vamos a ir adaptando el concepto abierto de manera que eliminemos esa división innecesaria de más y la percepción del espacio se sienta más grande a través de esta síntesis ok sabemos que el primer piso el segundo el tercero son diferentes pero estructuralmente van a compartir esos puntos de apoyo que van a hacer que la carga del peso de cada nivel pueda bajar verticalmente hasta descansar en el subsuelo en los cimientos entonces otra cosa importante que tiene el proyecto de la plástica es muy importante que la integración interior exterior siempre se ve en los proyectos que disfrutan de una gran altura como éste y también difunda de un gran paisaje entendiendo que todas las vistas madre madre el 180 grados del proyecto tienen una visual importante también nota al ver que el terreno como tal tenemos capacidad para dos villas lo importante comentado villa es que pueden estar junta pero no de vuelta que se pueda dar la privacidad tanto auditiva como visual y física de manera que orientando cada una de las villas a un ángulo de 120 grados pues lógicamente las dos disfruten del mismo paisaje pero no se vean interrumpidas una por otra esto eleva la calidad de vida y también eleva al doble la rentabilidad que ya tenemos en el terreno por la zona también ese punto a favor lo que va a hacer es que todos esos espacios que son residuales todos esos elementos que normalmente encarecen el tema de la villa pues lo vamos a compartir cuando lo de solano de cisterna movimiento de tierra acceso parqueo del íntegro costo suave con el tema de documentación ese tipo de cosas ahora lo importante en este proyecto ver que si lo podemos ojo ojo aquí estructural por etapas ok vamos a iniciar con una primera etapa que una villa completa y paulatinamente esa vaya dando resultados pues tenemos toda la plataforma para desarrollar la otra ellos también ayuda a nivel financiero porque lógicamente lo hacemos en fases también es importante notar que toda la parte que no esté echada toda la parte que no tiene un techo sólido es un metro de conducción que está sumándole ok calidad de vida la villa que está sumándole es un tamaño más grande pero no tiene el mismo costo normalmente sólo evaluamos a un 50 por ciento por otro lado es importante ver que el tema de la piscina infinity siempre está en la posición más baja del terreno de manera que el costo que va a tener la piscina también va a bajar un poquito o sea aprovechamos esa pequeña inclinación que tiene el terreno en todo el perímetro en función a eso desarrollamos la piscina infinity de manera que ese costo de hacer el momento de tejer el hueco pues haga un poco mejor y también la piscina vaya dirigida y orientada a las principales vistas y a la orientación del sol para que siempre tengamos sol en esa zona todo el tema del paisajismo lo vamos a manejar con paisajismo que tenga poco consumo nivel de mantenimiento de manera que esos costos indirectos por lo podamos mejorar ya llegando a la noche ok a las horas que son 4 5 6 7 de la noche la villa si va a disfrutar de una fachada tipo vitrina ojo con esta parte no todos los terrenos se encuentran en la parte más bajas en este caso que este no se encuentra la parte más alta va a disfrutar de una vitrina de manera que ese diseño de iluminación que va acorde con la villa le va a levantar el nivel de deshabilidad para los futuros inclinos más aún no el precio muy bien entonces estas son las cualidades principales que tienen este proyecto muy importante saber que cuando somos los primeros en este caso que implantamos una estructura moderna concepto abierto con este tipo de determinación normalmente tienen mejor rentabilidad porque crean un monopolio de la zona todos sabemos que la terena tiene mucha ocupación y que tiene muchos distintos rublos y dicho ya abarcados pero en esta zona donde se encuentra específicamente el terreno pues vamos a ser los primeros de manera que todo el paisaje que tenemos colindante alrededor hace un paisaje natural que le da más nivel de privacidad a la villa y poder ciertos nichos logran pagar un poco más por el tema yo pienso que es uno de los proyectos que a nivel estructural se está manejando de una manera minimalista con los materiales por ejemplo muy derivado de la naturaleza que va muy acorde con ese entorno y por ende generan una integración y en cierto momento una mímesis ok y eso es muy importante de saber también tener en cuenta que la percepción de los balcones o la dirección en que tienen los balcones con respecto a la entrada principal hace que el espacio se perciba más grande por ende ayuda al objetivo inicial necesitamos que la casa la villa se sienta se perciba más grande pero por el camino más conveniente a nivel de precios estructural esto va ayudar a la rentabilidad por otro lado también y ya para terminar entender que el tema de la piscina o de la área social eventualmente se puede integrar con las áreas que se participan en ese primer nivel de manera que si podamos tener una gran navidad ok en un ambiente y que tenemos espacio para todos podemos tener un gran día de los padres o un gran día de los madres y esos momentos emotivos eleven la calidad de vida que tenemos que tener una gran navidad ok en ese momento en que la ciudad se Gracias por ver el video.